El Green Roams es un hotel cuya temática está dirigida al arte y se encuentra en Londres, a 1,4 kilómetros de la Alexandra Palace. El establecimiento alberga un bar. El establecimiento ofrece alojamiento en apartamento y habitaciones privadas y compartidas. Algunas habitaciones tienen zona de estar. La recepción está abierta a las 24 horas. El Green Roams también acoge a diversos días y el fin de semana, así como exposiciones de arte. En el establecimiento también hay un escenario que simula un restaurante local donde se celebran eventos a menudo, acceso gratuito para los huéspedes. El Emirates Stadium se encuentra a 5 kilómetros del Green Roams y Islington está a 6 kilómetros. La estación de Metro Book Green se encuentra cruzando la calle, y la estación de tren de Alexandra Palace está a menos de 900 metros. El establecimiento se encuentra a 15 kilómetros del aeropuerto de London City, el más cercano. ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el video para ver los detalles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!